Entonces, teníamos nuestro modelo de von Neumann, sí, modelo de ejecución. Lo pongo así para refrescarle la memoria rápidamente, vamos a entrar en detalle cómo funcionaba esto. Esa representación del modelo de ejecución de von Neumann la podemos poner de esta forma. Fíjense que tiene las mismas partes, tiene lo que es la memoria hasta acá. La unidad de procesamiento, la ALU. Los registros que estaban conectados a la ALU, lo presentamos en la clase anterior. Y básicamente lo que es la unidad de control, está compuesta por, esto es lo que dice, decodificador de instrucciones y otros componentes de la unidad de control. Y el contador de programa. Y el PC. Que sería todo este bloque. Está acá, así. La unidad de control con el contador de programa. Y básicamente, todo lo que está marcado en rojo, sí, con una línea de puntos rojo, es lo que se denomina el camino de los datos, o en inglés, data path. Que básicamente nos va a permitir ejecutar cada una de las instrucciones que tiene el procesador. Es el hardware que nos va a permitir ejecutar cada instrucción. ¿Cómo ese hardware va a ser comandado a partir de esa instrucción que vamos a darle? Va a ser a través de la unidad de control. La unidad de control va a decidir qué componentes de ese hardware van a estar activos. De tal forma que se pueda ejecutar la instrucción con ese data path. Entonces, básicamente, ese modelo de ejecución de Bonnorme, podemos dividirlo en estas dos partes. El data path y la unidad de control. Fíjense, estas líneas están en distintos colores. Están indicando distintas funciones, sí. Por ejemplo, lo que es verde, son direcciones de memoria. Fíjense, el PC, por ejemplo, le va a pasar una dirección de memoria a la memoria como para poder acceder, sacar las instrucciones. Están en este color violeta. Parte de esas instrucciones van a la unidad de control. Y lo que es en negro son los datos sobre los cuales se van a ir operando, sí. Sobre los cuales la unidad de procesamiento va a ir procesando y entregando resultados. Los resultados van a ser este camino que está acá, que va hacia la memoria, por ejemplo. Y esta línea punteada en verde es parte de una dirección de memoria que se va a utilizar en la unidad de procesamiento para poder obtener la dirección de memoria real. Todos estos detalles los vamos a ir tratando en esta presentación. Fíjense, nuestra jerarquía de transformación que siempre estamos haciendo referencia. Nosotros hasta lo que vimos en las últimas clases fue registros y memoria. Por ejemplo, desarrollamos los registros a partir de los HCR y los flip-flops. También construimos memoria. Vimos qué principios se usan para las celdas de memoria de SRAM y DRAM. Después vimos decodificadores, multiplexores. Y también la ALU, cómo esos multiplexores, por ejemplo, son utilizados en la ALU. Así que desarrollamos todos esos componentes que ahora vamos a ir interconectando para armar el data path y luego vamos a avanzar sobre la unidad de control. Y ahora vamos a empezar a desarrollar el concepto de código máquina que básicamente nos va a vincular con las instrucciones que tiene un procesador o que el programador va a utilizar para formar su programa, para escribir algún programa. Va a tener un conjunto de instrucciones que va a usar y ese conjunto de instrucciones se traduce en definitiva en un código máquina. Por ejemplo, si tenemos un posible mapa de memoria, si estamos representando las posiciones de memoria en una memoria, a través de estas direcciones de memoria, esa memoria, estamos diciendo, bueno, tiene dos bytes, por ejemplo, y una posible división de ese mapa va a ser en datos e instrucciones. No necesariamente tiene que ser siempre de esta forma, separado como instrucciones una parte y datos otra, sino que puede estar intercalado, y puede haber instrucciones, datos, instrucciones, datos, y así. Pero por simplicidad estamos representando ahora bien separado una parte de la otra. ¿Cómo accedemos a la memoria? La memoria básicamente va a ser a través del contador de programa. Vamos a acceder a la memoria para obtener una instrucción en esta conexión. Cuando vamos a acceder a la memoria para obtener un dato, vamos a ver qué mecanismos usamos para ese caso. Pero siempre que querramos una instrucción, obtener una instrucción de esa memoria, va a ser a través del contador de programa. Fíjense, la estructura del contador de programa es un registro de la cantidad de bits que uno necesite para poder direccionar todas las posiciones de memoria. Entonces, en este caso, fíjense, el registro de esa cantidad de bits está conectado a un sumador, a un circuito sumador, que va a ir sumando uno en cada ciclo de reloj. Cada vez que el reloj dé un flanco positivo en ese registro, va a avanzar el conteo, porque siempre la salida del registro va a estar sumando uno y reescribiéndose entonces el registro en el próximo ciclo de reloj en forma incremental. Entonces, en definitiva vamos a ir avanzando desde la posición de memoria y arrancó el programa en la posición cero, va a avanzar después a la 1, a la 2 y a la 3 y así, como si estuviésemos subiendo en ese mapa hasta llegar a cierta posición final, vamos a decir, de la que termina el programa. Esas instrucciones, fíjense que van a depender de lo que se denomina arquitectura del conjunto de instrucciones. Cada microprocesador tiene su ISA, vamos a abreviarlo del inglés, por las siglas en inglés, y ese ISA va en definitiva a resumir todas las instrucciones que el procesador puede ejecutar. Cada microprocesador, por ejemplo Intel, tiene un ISA x86 se llama, ARM, por ejemplo, tiene ISA ARM versión 8, lo que sería la más reciente, y después hay ARM versión 7, por ejemplo. Y, por ejemplo, IBM, una arquitectura del conjunto de instrucciones, Power, distintos, distintas arquitecturas, o ISA, vamos a decirle resumidamente. Por ejemplo, Power 9, creo que es la última. Y así, cada microprocesador tiene su conjunto de instrucciones. No todos los microprocesadores usan un mismo conjunto de instrucciones, sino que, dependiendo de la arquitectura que tenga el microprocesador, va a ser su ISA, ¿sí? Entonces, como decía, esa ISA va a especificar lo que el programador puede hacer con el hardware disponible, ¿sí? si el microprocesador le especifica un tal ISA, esas instrucciones voy a poder ejecutar, el hardware me va a garantizar que esas instrucciones se pueden ejecutar. Entonces, fíjense que esto funciona básicamente como si fuese un contrato entre el programador y el hardware. Ese contrato no se puede romper porque de otras formas lo que yo escriba como un programa no se podría ejecutar o se ejecutaría con fallas y uno no podría hacer algo funcional de esa forma. Entonces, siempre hay que respetar el ISA o el ISA tiene que poder implementarse así con ese hardware. Nosotros vamos a usar un ISA en particular para estudiar, ¿sí? cada ISA tiene sus diferencias y sus idiosincrasias. Entonces, uno no puede estudiarse todos o en la vida quizá uno no logre estudiar todos porque siempre van a estar trabajando en alguna aplicación en particular o con algunos procesadores. Pero si ustedes aprenden una ISA luego se pueden aprender los otros porque hay distintas características que son compartidas y uno puede extrapolar si lo que sabe de uno aplicarlo para entender a los otros o a las otras arquitecturas de conjunto de instrucciones. Entonces, básicamente, si aprendemos lo que es el ISA de LS3 van a ver que luego van a poder aplicar eso. Y lo bueno de usar el ISA del LS3 o el LC3 viene de Little Computer y 3 porque es el tercer ISA que se hizo luego de avanzar sobre otros dos y básicamente se diseñó ese ISA para estudiar y enseñar el funcionamiento de computadora y está en el libro de Yelpad en Shanghai Patel y lo bueno que tiene es que es bastante limitado en cuanto a cantidad de instrucciones pero es suficiente con esa cantidad de instrucciones uno podría hacer cualquier programa básicamente una instrucción una puede separarla en lo que es el opcode de la instrucción o operation code que es lo que va a establecer qué hace la instrucción qué operación va a hacer esa instrucción y la otra parte son los operandos que es sobre qué se procesa o qué va a procesar la instrucción los datos o si es una dirección de memoria van a estar todos en los operandos tomando por ejemplo una instrucción posible de todas las que uno tendría en un programa fíjense que eso van a ser una cantidad de ceros y uno dependiendo de la ISA la ISA del LS3 tiene 16 bits y básicamente este es un ejemplo una instrucción de suma por eso dice acá ad en inglés de suma tiene la parte del opcode el opcode por ejemplo 0001 correspondería a sumar distintas instrucciones van a tener distintos opcodes estos campos que están acá esto se llama campos de instrucción o sea la separación que hay dentro de la instrucción tiene distintos campos cada campo va a establecer cierta información sobre esa instrucción por ejemplo este campo acá está diciendo que es el registro 2 que es el registro 2 después vamos a ver que que función cumple dentro de esa instrucción pero esto estaría diciendo registro 2 esto estaría diciendo registro 0 acá hay otros campos que por ahora no sabemos que hacen y esto estaría diciendo registro 1 y básicamente esta instrucción lo que va a hacer va a ser sumar R0 y R1 y poner el resultado en R2 por lo tanto R2 es el registro destino y los otros dos se llaman registro fuentes ¿cómo se ve esto? por ejemplo en forma genérica en esa misma instrucción como les decía el opcode estos tres campos son el registro destino estos tres son el registro fuente 1 ¿sí? por esto es source register 1 y este sería el source register 2 segundo registro fuente yo quiero que vayamos viendo cuáles son las características del la ISA del L3 fíjense que estas son todas las instrucciones que tiene disponible la L3 fíjense hay 16 opcodes posibles 15 son utilizados y uno queda reservado que es este último que está acá si no no se utiliza ese ese último opcode ¿por qué son 16? porque básicamente uno usa 4 bits en el en el campo de opcode entonces eso le da 16 posibles combinaciones pero básicamente de esa de esos 16 opcodes 3 son instrucciones de procesamiento ¿sí? los tipos de instrucciones que uno puede tener básicamente son procesamiento memoria y control de flujo de programa y dentro de esas tres categorías yo puedo poner a todas a cada una de las instrucciones según lo que hagan y las instrucciones de suma AND y NOT van a estar dentro de lo que son las instrucciones de procesamiento y las que van a usar la ALU para procesar datos y entregar resultados según el programa que estemos ejecutando siete instrucciones son de memoria instrucciones de memoria significan instrucciones que permiten o cargar registros con algunos datos o cargar o perdón guardar el resultado de los registros en la memoria y yo puedo tomar datos de la memoria y ponerlos en los registros o tomar datos de los registros y ponernos en la memoria entonces esas son las instrucciones de memoria son siete posibles después vamos a ver en detalle de qué tratan pero fíjense que las que son de cargar datos en registros empiezan con L porque serían load LD LDI LDR LEA y las que guardan empiezan con S que viene de store de guardar ST STI STR y siete son instrucciones de control de flujo de programa ¿qué significa en esto? ¿qué hacen una instrucción de control de flujo? es básicamente lo que permite implementar un ciclo while o un ciclo do while o un ciclo for y son las instrucciones que nos permiten hacer saltos en el programa cosa de poder hacer ese tipo de de construcción se llama construcción un ciclo while es una construcción básica vamos a decir o un if si uno tiene un condicional if uno quiere implementarlo necesita también una instrucción de salto o de control de flujo de programa y entonces básicamente va a hacer uso de este tipo de instrucción fíjense que al costado acá a la izquierda está escrito como un una ayuda a memoria vamos a decir eso significa un mnemónico el mnemónico para las instrucciones de suma es hat y ese mnemónico está relacionado con cómo uno puede interpretar la instrucción en el lenguaje Assembler o el lenguaje Assembling ¿verdad? se dice pero algunos le dicen Assembler siendo que el Assembler vamos a ver que es un un algoritmo en cierta forma que nos va a permitir traducir lo que es Assembling al código máquina pero básicamente Assembling fíjense que nos permite interpretar una instrucción en lugar de hacerlo así con ceros y uno que es el código máquina toda esa cadena de ceros y uno en definitiva se denomina código máquina y el Assembling fíjense que va a tener una forma de símbolos de escrita así que nosotros podemos interpretar y el programador puede leer esto mucho más fácil que si están leyendo ceros y unos entonces esa básicamente ese es el objetivo del Assembling poder interpretar una instrucción con un código más amigable no es lenguaje de alto nivel todavía como un lenguaje C pero ya es algo abstracto en un nivel superior en cierta forma que nos permite interpretar las instrucciones en forma más directa desde el punto de vista del programador fíjense entonces este código AR o el Assembly para ese código máquina va a ser lo siguiente va a tomar R0 R1 y va a sumar esos dos datos o lo que tenga el contenido de esos registros y lo va a volcar en R2 por eso esta anotación que está acá a la derecha simboliza eso lo que sume R0 más R1 va a ponerse en R2 y eso es como les decía registro fuente 1 registro fuente 2 y el registro destino fíjense por ejemplo un programa hecho en Assembler se vería de esta forma que está acá en negro y su contraparte en lenguaje C está acá en violeta y su implementación en código máquina está acá en rojo y entonces por ejemplo esto hace una multiplicación entre dos números acá va a ser 5 y 12 y va a ser una multiplicación entre 5 y 12 y va a poner el resultado en un registro vamos a analizar cómo sería esto y no se preocupen por entender así profundamente porque esto con la práctica se va a ir adquiriendo pero y también hay que saber bien cómo está escrita cada instrucción que dice cada campo pero por lo menos para hacer una idea de lo que hace vamos a revisar este código y fíjense primero se pone A igual a 0 B igual a 0 y C igual a 0 y vemos en el código en C para eso en en Assembler la instrucción va a ser ant entre R1 y 0 cosa de poner todo R1 en 0 y ese registro se va a básicamente limpiar y va a quedar todo en 0 lo mismo con R2 y lo mismo con R3 luego para cargar el valor de 5 en R1 vamos a usar una instrucción AD porque AD dependiendo del modo de direccionamiento va a permitir directamente poner 5 en el registro sin ir a buscarlo a un dato en memoria sino que de forma inmediata le pasa el valor dentro de la misma instrucción porque usa un modo de direccionamiento inmediato y permite hacer eso ahora después va a mover bien el campo pero es esta instrucción que está acá la segunda en esos 5 bits que dice imp 5 se estaría pasando el dato y entonces si uno tiene un número que puede representar con 5 bits podría ponerlo acá y directamente la instrucción va a pasar ese número al registro y por eso hace 0 más 5 me da 5 y eso va a quedar en R1 lo mismo uso para cargar 2 en R2 hago B más B más 12 B igual a B más 12 entonces me carga 12 y luego paso por un while que va a testear si A es distinto de 0 y esto en código máquina fíjense que va a ser lo siguiente dentro de ese while voy a estar sumando C más B C es donde se va a ir depositando el resultado de la multiplicación este código va a ser la multiplicación de 5 con 12 porque va a pasar en este while 5 veces sumando 12 más 12 más 12 más 12 entonces cuando termina de ser esas 5 veces uno tendría el resultado de 5 por 12 una multiplicación secuencial en definitiva entonces dentro de la variable A yo voy a usarla para ir contando en forma decremental hasta llegar a 0 una vez que llega a 0 se termina y esto ha dicho en Assembler va a ser hecho de esta forma add R3 R3 R2 entonces se pone el contenido de R3 más R2 en R3 sería como hacer C igual a C más D y luego decrementa R1 que tendría lo que sería A va decrementando y va testeando si el resultado es positivo esto significa que va a ser un salto al loop que es esta línea que está acá que tiene acá el loop antes si el resultado anterior es positivo o sea si R1 tiene un número positivo básicamente él va a saltar acá y una vez que tenga un número negativo va a seguir ejecutándose adelante o sea va a seguir para la siguiente instrucción es que vaya acá abajo que no se ven ahora entonces fíjense en definitiva cuando ustedes están programando en un lenguaje en alto nivel como por ejemplo en C o C++ te escriben código en C ese código el compilador lo que va a hacer es traducirlo puede hacerlo a un paso previo que sería el lenguaje assembly o directamente lo podría hacer a código máquina pero para ilustrar vamos a hacer esto en dos pasos uno podría decir bueno del compilador tengo assembly en este caso estos códigos acá no están relacionados con el S3 sino que están relacionados directamente con ARMv8 que sería un ISA de ARM de los procesadores ARM y ese código en assembly pasado por el assembler va a pasar recién a código máquina así que ese código máquina va a ser el que está vamos a decir almacenado en la memoria una vez que programemos esa memoria de